Música ¡Delicia! ¡Viva Nueva Abreños Pariós! Música 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 ¡Gracias! 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 No, a de Nas, no... ¡A de Nas! Ahí está Pontevedra a plaza de España. ¡Eres vamos! ¡Es alguien que te iba a pedir bien! ¡ против similares! ¡Es alguien que te iba a pedir bien! ¡Vamos arriba! 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 ¡Ay, ay, ay, madre mía!